Y que me suene el tarolazo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, mi amigo Alan Romo! ¡Saluditos! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Boneto, boneto! Y dice... ¡Los dos se pares de Francia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Píquelo, píquelo, píquelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Píquelo, píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo! ¡Es el son de la espada! ¡Píquelo, píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo, píquelo, píquelo! ¡Píquelo, píquelo! ¡Gracias!